La convocatoria a la jornada de protestas del 1 de mayo tuvo respuestas. Al mismo asistieron los miembros de las uniones de los trabajadores públicos, maestros, profesores, estudiantes y jubilados. El Norte reafirmó su oposición a las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal y el gobierno actual. Estamos dispuestos al diálogo, diálogo para presentar propuestas como lo hemos presentado, porque todo el mundo queremos que Puerto Rico eche hacia adelante, pero no propuestas como las que ellos han venido a imponer, que lo que ha hecho es un retroceso histórico a la calidad de vida, a la felicidad, a los derechos de todos los puertorriqueños. Si es dentro del marco de ella, yo creo que vamos a tener un gran reto. Dentro del marco realmente de los intereses del pueblo de Puerto Rico, creemos que hay muchos caminos fértiles para poder lograr acuerdos. Lo que esperamos es que el pueblo entienda una vez más que tenemos que luchar, que tenemos que tirarnos a la calle y decirle basta ya al Congreso de los Estados Unidos, a la Junta de Control Fiscal y al gobierno de Puerto Rico. Ya nosotros los jubilados tenemos un presupuesto en donde ya no tenemos más ningún otro ingreso. Por tanto, nos vamos a ver bien afectados. ¿Qué espera que hoy se pueda lograr con esta manifestación multitudinaria, que llegan todos con el mismo norte hacia la milla de oro? Darle y presentarle al pueblo que estamos en pie de lucha y no somos nosotros nada más, son todos. El que se quede en su casa sin defender está haciendo un mal al pueblo. Nosotros vamos a defender lo de ellos, pues que aporten de una forma u otra. A quitarnos el plan médico, eso sería, nosotros tendríamos que pagar un gasto adicional y bajaría nuestro sueldo, nuestro salario mensual o quincenal, catorcenal que lo cobramos. Por parte de la Junta de Gobierno aprobaron un aumento en los costos de la matrícula como el que se hizo durante el día de ayer, específicamente cuando se hace sin la parte del fondo de becas que ellos estaban hablando, que entonces pone aún más en peligro a esos nuestros estudiantes, que son la mayoría del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, que necesitan ayudas federales y ayudas económicas para poder estudiar. Pese al malestar de los presentes por el que se dieron cita al paro, dejaron su sentir sus reclamos al son de la cultura popular. Por otro lado, un grupo actoral dirigido por la actriz y activista Anamín Santiago protagonizó una presentación sobre el impacto del capitalismo sobre nuestra sociedad. La multitudinaria manifestación contó con un amplio despliegue de policías a lo largo y ancho de las vías por donde transcurrieron las marchas hasta el punto final en la Milla de Oro, así como por vía aérea. Esta misma fuerza policiaca tuvo que intervenir con los violentos incidentes que allí se desarrollaron. Un incidente entre manifestantes a la altura de la calle en México, Avenida Juan Ponce de León, provocó la movilización de estos agentes que ven a mis espaldas, quienes tuvieron que hacer uso de la fuerza para controlarlo. El paro nacional culminó con una revuelta luego que manifestantes y policías confrontaran un choque cuando la oposición no logró su cometido de llegar hasta la sede de la Junta de Control Fiscal en el edificio de Seaborn en Atorrey. Gracias. Gracias.